Hola, bienvenidos. Para ti que estás en casa y no puedes salir en este momento, no dudes en ponerte en acción. Si eres un adulto mayor y quieres estar activo, toma las precauciones necesarias, consulta a tu médico y vamos con toda la energía. Vamos con ese primer ejercicio, sentadilla y para eso vamos a utilizar dos cajas de leche. Falling, 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 falling. Falling. Falling, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!